de vigilancia epidemiológica, de maternidad segura, y dentro de estos comités se incluye la socialización de los resultados que hay en estos eventos a las diferentes instituciones y a los diferentes actores. Y esto también se podría hacer a través de boletines, artículos de revista, etc. Ahora vamos a hablar de la morbilidad materna extrema, que digamos también se convierte en una intervención importante para evitar los casos de mortalidad materna. Dentro de este evento vamos a hablar de la definición de caso, los objetivos de la vigilancia y las responsabilidades por mujeres. Entonces la morbilidad materna extrema es un evento de interés en salud pública también, que nos ayuda a evaluar el servicio de salud en cuanto a la oportunidad de la atención y la calidad de la atención en las mujeres que tienen una complicación obstétrica severa, y pues que esto va a ayudar a evitar que se presenten un desenlace fatal. Este evento se viene vigilando a través del CIGILA desde el año 2012. Cada año se ha presentado un incremento en el número de casos y en la relación de morbilidad materna extrema extrema, debido a que se ha venido fortaleciendo el proceso y a que se han realizado unos cambios en la definición de caso, digamos para tener mayor sensibilidad en la identificación de los mismos. Así como en muerte materna, que las causas principales son los trastornos hipertensivos y las complicaciones hemorrágicas, en morbilidad materna extrema, también estos son los eventos que se presentan de mayor forma. Bueno, con respecto a esta gráfica, entonces esto es para explicar que la mitad de las gestaciones ocurren sin complicaciones y en la otra mitad tenemos las gestaciones con complicaciones. Un porcentaje de estas gestaciones con complicaciones, digamos, no hay condiciones que amenacen la vida. Hay otro porcentaje de condiciones que sí amenazan la vida. Algunas, digamos, que no afectan tanto a la paciente, que no llegan a convertirse en una morbilidad materna extrema y en una muerte materna. Respecto a la definición que hace la Organización Mundial de la Salud de este evento, nos dice que es un estado en el que una mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto, o en los 42 días de la terminación del embarazo. Es importante decir que es un evento de notificación inmediata, a través del SIGILA, que se hace con datos básicos, complementarios y incompletos y se va a hacer también telefónicamente a las EAPB. ¿Por qué decimos datos básicos y complementarios y incompletos? Porque en el momento en que se detecta el caso, probablemente no tengamos respuesta a muchos de los datos que nos pide la ficha de notificación, pero se puede realizar así y se hace un ajuste cuando la paciente, cuando se ve el impreviso de la paciente. Esta notificación inmediata genera unas alertas a la aseguradora y al municipio para garantizar todo lo que la mujer requiera en cuanto a referencia, atención en el nivel de complejidad que requiera, autorizaciones, pues que se garantice que no haya barreras en la atención de esta paciente. Bueno, esas aseguradoras, pues deben realizar una revisión diaria a través del portal web SIGILA para poder identificar cuáles son los casos que han sido reportados, aunque es importante y el protocolo así lo dice, se debe hacer una notificación telefónica a la aseguradora también. Con respecto a la búsqueda activa institucional, entonces esta búsqueda se debe hacer en los casos en los que digamos el número de casos notificados por la IPS ha bajado y pues teniendo en cuenta el comportamiento del evento, el nivel de complejidad de la institución, el volumen de partos atendidos, pues se va a poder identificar si esa disminución corresponde a que se están dejando de notificar los casos o efectivamente pues no se están presentando. Entonces esto se debe realizar de manera trimestral, se realiza a través de la revisión de los RIVs y posteriormente si se identifican casos a través de los RIVs por los diagnósticos de los códigos IE-10, se realiza la revisión de las historias clínicas de esos casos y en las historias que compran al menos un criterio, pues se deben utilizar. Bueno, vamos a hablar en este momento del caso confirmado por clínica o la definición de caso confirmado por clínica. Esa es la complicación severa que ocurre durante el embarazo o el parto o en los 42 días siguientes a la terminación del embarazo que pone en riesgo de la vida de la mujer, pero sobrevive y que cumple con al menos uno de los criterios de inclusión establecidos. Entonces estos son los criterios de inclusión definidos en el protocolo, aquellos que están relacionados con disfunción de órgano, aquellos que están relacionados con la enfermedad y aquellos que están relacionados con el maní. Me va a salir un momento de la presentación para mostrarles aquí en el protocolo, en la parte final, en el anexo, están definidos cada uno de los criterios. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, esto está relacionado con disfunción de órgano a nivel cardiovascular y entonces nos explica cuáles serían las características clínicas, cuáles serían las características de laboratorio o las posibles intervenciones que indican severidad, al igual que las referencias que apoyan esta clasificación. Entonces, digamos, en el protocolo está claramente definido cuándo se considera una falla cardiovascular, cuándo se considera una falla renal y esto pues ayuda a que sea más claro cuáles son los casos que se van a notificar. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia de este evento? Entonces, primero determinar las características respecto a las barreras sociales y democráticas de las mujeres y esto se hace a través de medidas de frecuencia para la estimación de la magnitud y tendencia del mismo. Esta información oportuna de los casos mediante la notificación inmediata sirve como insumo para que las EAPD activen mecanismos de respuesta inmediata en su red de prestadores y en las instituciones de referencia. Y el otro objetivo es identificar las condiciones y situaciones que originan las complicaciones graves durante la gestación, parto o puerperio y configuran los casos de morbilidad materna extrema con el fin de orientar políticas de maternidad segura. Con respecto a las responsabilidades por niveles, entonces pasa lo mismo que muerte materna y las responsabilidades también del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social que no traigo a esta presentación, voy a hacer referencia como a estas instituciones. Entonces las EAPD deben garantizar la vigilancia del evento en la red de prestadores que tienen contratado. También deben realizar la revisión diaria del portal CIVIGILA para identificar los casos de morbilidad materna extrema que han sido notificados. Debe hacer el seguimiento de cada paciente. La EAPD debe hacer un seguimiento inmediato. En el momento en que se detecta el caso debe hacer un seguimiento a la paciente. Luego hace un seguimiento entre las 48 y las 72 horas. Luego hace un seguimiento a los 42 días. Y luego hace un seguimiento a los 3 meses. Estos seguimientos se deben hacer de forma presencial. El protocolo nos habla de una visita domiciliaria. Aunque algunas EAPD lo que hacen es contratar por su prestador que sea una consulta presencial. Se debe hacer entonces presencial o obligatoriamente en los casos que tienen criterios de priorización. ¿Cuáles son estos criterios? En las adolescentes menores de 15 años. En las adolescentes entre 15 y 19 años con dos o más gestaciones. En las adolescentes en las que se debe realizar histerectomía. En las mujeres mayores de 35 años. En las mujeres con siete o más criterios de inclusión. Y en las mujeres que tuvieron pérdida perinatal. Este seguimiento, digamos, pues va a ayudar a definir como cuáles son las intervenciones que requiere esa mujer y su hijo en el caso de que haya nacido prioritariamente. Cómo va a ser el manejo de su salud sexual y reproductiva. El tema de la educación familiar. Las consultas de seguimiento. Los medicamentos. Los servicios que requiera. Si requiere autorizaciones. Esto también nos va a permitir a la aseguradora definir cuál es la red de atención que requiere de acuerdo a sus necesidades. Y con esto eliminar demoras o barreras administrativas en los procesos de referencia. También se debe evaluar como al posparto. La adherencia que ha tenido esa mujer al tratamiento médico. Y hacer énfasis en la detección de signos de alarma. Y pues se aprovecha también para hacer una valoración del entorno familiar o social de esa mujer para saber si tiene apoyo, etc. Bueno, en los demás casos se puede hacer un seguimiento telefónico. Pero como lo digo, pues lo que conocemos es que las EAPB pues se articulan con los prestadores para que se hagan unas consultas presenciales. Bueno, también las EAPB deben, todos esos seguimientos que hacen los deben registrar en un formato que se debe entregar al ente a las autoridades sanitarias que lo soliciten. También es importante para todos los actores el análisis y la utilización de la información para la toma de decisiones que afectan de manera positiva a la salud de las mujeres. Participar en las estrategias de vigilancia planeadas por la autoridad sanitaria. Y bueno, entre otras acciones como garantizar pues la atención de forma integral e integrada, una atención oportuna y así evitar la protección de las complicaciones y la prevención de incapacidad evitable y muertes maternas y perinatales como ya lo vimos. Cuando se hace la notificación de los casos en el CIVIGILA, ante estos eventos, la eclampsia, la preeclampsia severa, la hemorragia obstétrica severa, eso se activa un sistema de alerta temprana pues que permite garantizar también todo eso que hemos hablado de la EAPB. Es importante decir también, lo vamos a mencionar aquí en la responsabilidad de la Dirección Local de Salud, que cuando las mujeres no tienen aseguramiento pues es responsabilidad de la Dirección Local de Salud realizar este seguimiento del que estábamos hablando. Bueno, como responsabilidad de las IPS, se deben notificar de forma inmediata los casos y al egreso realizar los ajustes de casos, porque como les mencionaba ahorita, la ficha se ingresa con datos incompletos, pero posteriormente pues se debe hacer el ajuste. Las IPS deben garantizar la capacidad técnica y el talento humano para la identificación y notificación de los casos y deben garantizar atención integral, oportuna y adecuada a la gestante y a su hijo, de acuerdo con las normas y las guías vigentes. Con respecto a las Direcciones Local de Salud, es responsabilidad hacer el reporte oportuno en completo al departamento. Los IPS notifican a las Direcciones Local de Salud quienes notifican a la Secretaría Departamental. Entonces, ellos deben de hacer el reporte inmediato del departamento con los archivos planos de los casos, deben realizar el seguimiento como lo funcionaba de las mujeres sin aseguramiento y deben articular mecanismos de identificación y respuesta de emergencias obstétricas y maternidad. Y como departamento, las responsabilidades son realizar la notificación ya al nivel nacional a través del portal Se Vigila, garantizar el cumplimiento de los lineamientos y el flujo de la información, esto pues en los tiempos establecidos, bueno, para garantizar también como el seguimiento y apoyo técnico a los diferentes actores y también articular los mecanismos para la identificación y respuesta en emergencia obstétrica y maternidad segura. Bueno, básicamente esta es como la información importante pues en el tema de morbilidad materna extrema, también como en muerte materna hay unos indicadores importantes de vigilar, aquellos que son competencia del departamento son la razón de morbilidad materna extrema, el índice de letalidad, la relación morbilidad materna extrema-muerte materna, el índice de mortalidad perinatal y neonatal tardía por morbilidad materna extrema y el porcentaje de casos con tres o más criterios de inclusión. También esta información de morbilidad materna extrema pues se difunde en los COVID departamentales, en el COVID departamental que se hace de maternidad segura cada seis meses y es importante anotar también que en la ficha de notificación hay un dato importante y es que la fecha de consulta corresponde al momento en que se hizo la identificación de la morbilidad materna extrema. O sea, ahí no anotamos que la paciente con su caso es cinco días y que estaba cinco días en el hospital. Ahí registramos el momento en que se detectó la morbilidad materna extrema porque a partir de ese momento es que se cuentan 24 horas para la notificación del caso, para hablar de que fue una notificación oportuna. Bueno, hasta aquí mi intervención. En la plataforma van a poder tener acceso a enviar mensajes en caso de que haya quedado alguna duda y podamos aclararlos. Toda la información que les compartí es una información sacada de los protocolos del Instituto Nacional de Salud de ambos eventos de muerte materna y de morbilidad materna extrema. Y bueno, quedo muy atenta a sus inquietudes. Que tengan un feliz día.